No obstante de la aparición de una filtración de agua en la base del bordo del río de los Remedios del lado de Nezahualcóyotl, la parte ubicada en Ecatepec se encuentra en condiciones de normalidad, sin que represente un riesgo para la población. Ahorita nosotros ya hicimos un recorrido en la margen norte del río que es del lado de Ecatepec. Aquí el río de los Remedios es la colindancia entre los dos municipios. Del lado de Ecatepec ya hicimos una revisión y hasta este momento no tenemos filtración alguna. Al entroque con el circuito mexiquense y periférico oriente, donde el pasado 4 de febrero se fracturó el canal e inundó colonias de Nezahualcóyotl y una pequeña parte de Ecatepec, arribaron autoridades de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión del Agua del Estado de México, así como de Nezahualcóyotl para evaluar la situación y trabajar su arreglo. Tenemos un monitoreo permanente de cada 15 minutos a través de nuestros cárcamos de desalojo de aguas negras para estar monitoreando los niveles. En estos momentos el nivel del agua en el río se encuentra más de dos metros y medio del borde, por lo que no representa ningún riesgo.